Bienvenidos a un capítulo más de Demon's Souls. Estamos con Alúmina y vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Bueno, sí estamos donde lo habíamos dejado, pero hay cositas que cambian. Por ejemplo, tengo 40.000 almas, así directamente. Eso es porque utilicé las almas que tenemos aquí en nuestro inventario, las de héroe, ilustre, así todas esas almas, pues las utilicé y me dio 40.000. El capítulo anterior lo terminamos como con 25.000, creo que sí, 25.000, 27.000, así que no son tantas, pero el punto es que tenemos esas. Simplemente nos quedan aquí estas almas, alma demoníaca hinchada y la alma del vanguardia, que ya saben que el vanguardia lo vimos por segunda vez en la archipiedra pasada. Bueno, estoy aquí porque quise ir a asegurarme de si podía mejorar mi arma, el arma que llevo, el arma equilibrada, espada ancha equilibrada. La tenemos a más dos y quisiera poderla llevar a más tres, la verdad, pero eso no va a poder hasta que demos la segunda vuelta, por así decir, de las archipiedras. Digamos que el siguiente capítulo tendremos esa facilidad, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, puteadice y más, pero pues ni modo, así es como es la vida en Demon's Souls. Lo único que sí voy a hacer es que voy a reparar el equipo, porque ya saben, aquí en Demon's Souls no se repara todo al instante sentándose en la hoguera, porque directamente no hay hogueras. Y vamos a dejar las cositas aquí con Tomás. No te preocupes, Tomás, hemos vuelto y estamos mejor que nunca. Voy a dejar esto, los restos de alma, la verdad es que nunca los utilizo. Y ojito, porque aquí sí les recomiendo llevar la resina de pino, especialmente por el bosque que sucede en esta archipiedra. Es bastante débil a la resina de pino, o al fuego, mejor dicho. Así que sí les recomiendo llevar eso. Estas también las voy a dejar. Las almas, ya saben, las dejamos todas. Las almas, perfecto. Ahora, las piedras también, igual hay que dejarlas todas. Llave, no podemos. Las armas hay que dejarlas, obviamente. Miren, el bracamante me gusta. Y lo voy a llevar, porque igual puedo llevarlo. Pero normalmente, ya saben, yo voy a tirar con la espada ancha. Sí, voy a tirar con esta. Así que no hay problema. El escudo del adjudicador, bastante bueno. Ya saben, es un escudo que nos va regenerando poco a poco la vida. Así que de vez en cuando va bastante bien. Y voy a checar esto, porque tenemos el escudo Tarja. Este, que es el escudo que utiliza, pues ya saben, es el escudo emblema de Demon's Souls. Porque es el escudo que lleva el caballero este, los cojones. Y no sé si me lo puede cambiar, la verdad. Pesa un huevo, pesa un kilo y medio más. Pero como no llegamos a 50, va bastante bien. O sea, no llega a 50% de peso. Lo puedo llevar. Y tiene una reducción del 100%. Este solamente me reducía al 90%. Así que, obviamente, es muchísimo mejor. Bueno, ya vamos mejorando poquito a poquito esa cuestión de escudos. Tranquilo, toma. No te preocupes, cojones. Así que dejamos el escudo. Captalizadores, tenemos el talismán de Dios. Que de hecho, no hablamos sobre él. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Porque es bastante interesante. De hecho, me atrevería a decir que creo que en este juego hay muy poquísimos talismanes. Tanto para lanzar milagros o como catalizadores para lanzar hechizos. Y es por una cuestión de lore, más que nada. Dice aquí, es un homoleto de metal hecho a mano que tiene una representación simbólica de Dios. Se usa para conjurar milagros. Bueno, lo que sea. El punto es que esta es una representación de Dios, así como quien dice. Pero, así se los dejo caer, está muy equivocada. Es una representación de Dios un poco extraña. Porque si se dan cuenta, ya habíamos hablado sobre esto en otros capítulos de Demon's Souls. ¿A qué le llaman Dios esta gente? O sea, ya sé que todos tenemos una idea de que al representar o al hablar sobre Dios, nos hacemos a la idea de ese ser omnipotente, de barba blanca, como el estilo de los Simpsons, una cosa así. Pero es bastante interesante cómo el concepto de Dios en un mundo puede cambiar simplemente por el universo en el que estamos. En Demon's Souls, Dios es una cosa que la verdad los va a sorprender bastante cuando lo resolvamos todo ese misterio. Pero simplemente observar que el medallón este, el talismán de Dios, es bastante peculiar. Un diseño bastante extraño. Bastante. Aquí tengo este arco, el arco largo compuesto. Y la verdad, me lo voy a cambiar porque, pues obviamente hace más daño. Uf, por un kilito, eh. Por un kilito ya no podía llevarlo. Bueno, lo dejamos el talismán de Dios, que no lo va a llevar. Voy a dejar los arcos, voy a dejar el arco este, corto. Y llevamos flechas. Yo creo que, mira, voy a dejar estas flechas. Y voy a dejar estas también. Y me voy a rellenar flechitas. Me voy a llevar esas 65 así, de huevos. Porque vamos a empezar a necesitar bastantes flechas. Quizás en este archipiado no, pero es momento de ir preparados. Ir bastante preparados. También, antes de ir a subir nivel. Joder, como quisiera que estuviera aquí mi amigo Parches. Ya sabrán por qué, pero bueno. Vamos a comprarle lo que ajustemos de hierbas. Me faltan hierbitas de las otras, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos. Vamos a mejorar nuestro nivel. Señorita. Claro que sí. Busco soberanamente. Bien, vamos a seguir subiendo un poquito de daño. Me interesa hacer daño en esta archipiedra, la verdad. No sé si podemos subir lo que sea, ¿no? O sea, vamos a subir un poquito de destreza, que la estamos dejando un poquito abajo. Va a subir a 15. ¿Y qué les parece si subo un poco de resistencia? Y vamos con un poquito de vida. Y ya lo come sobre en fuerza. Perfecto. Me place, ¿eh? Bien. Vamos ahí. Perfecto. En Demon's Souls es bastante importante la vida, así que siempre tengan eso pendiente, ¿sí? Y claro, sobre todo. Bueno, pues la última archipiedra que nos queda, la archipiedra del cacique. Dice así. Este húmedo valle es un refugio para los usados y olvidados. Sus habitantes, víctimas de venenos y plagas, esperan su muerte en este lugar desamparado y atacan a los visitantes con la esperanza de ofrecer sus almas a la única mujer que les mostró compasión. Abismo perverso. Vaya de la corrupción. Ok. Bueno, primero antes que hablar sobre esa mujer que les ofreció, pues eso, ¿verdad? Que fue buena con ellos. O sea, básicamente estamos aquí en la mierda, ¿no? En la mierda más mierda de todos los mundos mierdísticos. Y la verdad lo representan bastante bien. Bueno, esa mujer, la veremos obviamente en algún capítulo, pero esa mujer se trata de... Bueno, es un nombre que ya hemos escuchado. De hecho, Freak nos habló de ella. Se trata de Astrea. No me acuerdo su apellido. El punto es que esta mujer fue un estilo clérigo, vamos a llamarla así, un tipo clérigo que... Ah, es que, Dios mío, es bastante rara su lore, pero es acercarse, o sea, muchísimo a esa última zona. Así que mejor voy a intentar no hacer spoiler ni como tal. Pero simplemente digamos que tuvo compasión de esta gente. Se sintió muy apenada del valle de corrupción. Y pues en esa pena, como quien dice, ¿no? Pues se vio, digamos, perdida, ¿no? Bien, de dos golpes, perfecto. Ok. Vamos a centrarnos un poquito, ¿sí? Porque hablar de lore en esta zona es un poquito de cuidado. Enemigos con mierdas. Ok, este creo que debí de haber venido primero por él. Que es una mierda, yo estoy seguro, pero hay que venir por él porque es algo... Almadero es el, bastante mierdil, pero bueno, ya saben, nos sirve para subir de nivel. Hay que tener mucho cuidado con los enemigos que se nos dejan caer por aquí, que nos pueden hacer emboscadas. De hecho, venir bastante con calma, ya lo están viendo. Es una zona muy rebrujadilla. O sea, tiene zonas en las que no piensas que puedes pasar por ahí porque dices, no, ¿cómo va a pasar por ahí? Eso es una puta tabla de mierda. Bueno, pues sorpresa, sí. Tienes que caminar por ahí. Eso es lo que tiene este lugar. Bien, tenemos aquí dos caminos ya directamente en la primera zona. Este que está por aquí, dejándonos caer, tomar este cuerpo, caer por acá, la, la, la. Vamos al mismo lugar. Lo importante es que, obviamente, no nos queremos dejar nada. Eso es lo más importante. Así que yo primero voy a recorrer este camino porque acá abajo pueden haber cositas. Y cositas me refiero a cositas que no quiero volver a pasar por aquí. Así que por aquí voy a pasar primero, luego ya regreso y tomamos ese otro objeto, ¿sale? O bien, podemos haberlo tomado y simplemente dejarme haber caído por aquí. También es posible, en realidad. Por aquí, ese es un puente. Ahorita lo vamos a activar. Ok. Muy bien. Y por acá abajo hay más mierda. Muy bien. Vamos a dejarnos caer por la mierda. Esto de aquí, que no se nos olvide. Esto va a ser alma de héroes célebre. Bastante bien. Y hierba de luna creciente, que ya directamente se va para el lobby porque no tenemos espacio. Bien, pues por aquí no hay escaleras, como están viendo. No podemos subir ya, de nuevo, volver. Así que la única opción es dejarnos caer por aquí. Aunque hay que tener cuidado, como les digo, cada vez que se dejen caer. Porque en estas zonas los enemigos, les digo, suelen estar bastante, bastante escondidillos. Puestos para hacernos aquí la trama. Hasta luego. Uy, como quisiera tirarte, cabrón. Anillo de resistencia mágica. Si se dan cuenta, este anillo ya lo teníamos. Pero aquí nos volvió a salir una vez más. Así que vénganos tú, motherfucking reino. Así que vamos a continuar por aquí. Cuidado. Ay, cabrón, me dio un picotón este, desgraciado. Cuidado. Aquí estamos. Bastante bien, bastante bien. Miren, aquí tenemos nuestra primera pared de niebla. Este va a ser nuestro primer tope. Por aquí podemos bajar. Y por acá está este puente. Joder, la cagué ahí. Perfecto. Ay, joder, ¿y tú? Joder, mira, esto es a lo que me refiero. Ese tipo ya tenía la vida a la mitad, pero no sé dónde carajo salió. O sea, qué pedo, qué pedo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, antes de caer por ahí, vamos a continuar por este lado. Como les digo, es un tipo de atajo, vamos a decirlo. Aunque en realidad es como otra forma de venir hacia esta parte de abajo. Ahorita vamos a regresar a la misma zona. Joder, estúpido. Me hagas la trama, por favor. Acostúmbrese bastante a estos tipos de enemigos. Que piensas que no van a atacar, pero ya están haciendo cuatro ataques. Cuidado, 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 cuidado. Ok, 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 ok. El escudito. Joder, mira, mira, mira. Eso es a lo que me refiero. O sea, eso es a lo que putos me refiero. El tipo estos de las... Ay, de las malditas... Lanzas de fuego, qué pedo. Son bastante rápidos los malditos ataques de estos tipos. Y no tengo nada que hacer con ellos. O sea, son muy, muy rápidos. Bien. Por aquí, si recuerdan, está la misma zona donde estábamos. Por aquí estamos en la zona del inicio. Acá nos dejamos caer por las cositas. Y les dije que por aquí ya no había vuelta atrás. Bueno, pues dimos todo un rondín para volver al inicio. Eso es lo que se debería de hacer. Pero bien. Ahora les voy a mostrar el otro camino. Es este de aquí. Simplemente nos dejamos caer por esto. Cuidado, cuidado, porque esta gente no se deja media. O sea, se pudió haber quedado aquí a gusto, a dormir. Pero no, se va a levantar a querer darnos por culo. Lucero del Alba. Un arma. Bastante mierdilla. Pero un arma, a fin de cuentas. Ya saben que las armas no abundan mucho aquí en este juego. Así que hay que siempre ser agradecidos. Y ya está. Pues básicamente este va a ser el camino que vamos a tomar para, bueno, en caso de que nos maten, ¿no? O sea, para no dejarnos caer todo por ahí. Y que nos intenten hacer la trama. O sea, por aquí. Bueno, a mí se me hace más fácil recorrer esto mucho más rápido. Dejas caer por aquí. A lo mejor por aquí hay un enemigo que se levanta, pero lo mata rápido. Por aquí van a salir otros dos, pero los mata rápido. O sea, los ves venir mucho más fácil. Es a lo que yo me refiero, ¿sí? Entonces, por eso me agrada un poquito más. Aquí sí, ya entra el cuidado más cuidado. Porque, les digo, es una mierda que no haya ataques de salto. Porque, Dios mío, a veces este tipo nos pueden hacer aquí la trama. Joder, cómo me cagan los tipos con palos. Y encima con fuego, los mierdas. Toma, toma. Bien, aquí se vio bastante, ¿eh? Bastante, ya saben. Igual. Full anillo del ladrón. Anillo del motherfucking ladrón. Ahora, dos caminos de nuevo. Caminar por la niebla. No se preocupen, no es el boss. O dejarse caer por aquí. El dejarse caer por aquí conlleva el, básicamente, tirarse toda una zona bastante buena. Así que todavía no lo voy a hacer. Esto es como una parte de un camino opcional. Aunque hay cosas bastante buenas en ese lado. Así que vamos a intentar hacerlo también. Bien. Aquí, ojito. Joder. Porque vamos a conocer el primer NPC de esta zona. Y que va a ser bastante importante. Si vienen en la mierda como muchos. Joder, ¿este qué? ¿Por qué no le doy? Ahí está. Ah, no. Pues no era por aquí. No era aquí. Es en otra zona. Es en una zona un poquito más abajo. Aquí creo que se levanta peña. Así es. Así es. Fragmento de piedra opaca. Aquí es donde vamos a conseguir piedras opacas. Almadero desconocido. Ok. Bastante buen ardo. Vamos a continuar por aquí. Cuidado. Porque hay mucha gente por aquí. La oigo. La siento. No, es por acá nada más. Es por acá nada más. Cuidado. A la derecha. Cuidado. Mira nomás lo que hay aquí. Rey cura. Siempre esperar a que el enemigo esté un poquito afuera. Porque si le pegan a estas cosas gigantescas. Estas bichos. Pues directamente los van a envenenar. Una cosa así. Entonces. Joder. Mejor no pegarles. Mejor no estar dentro cuando estén peleándose con alguien. Para eso. Tenemos las flechitas. Flechardas. Ahí tienes cabrón. Ahí tienes. Mira. A gustico. No. Vamos a ver si le das. A ver si le quieres dar. Pedazo de tonto. No. No. No le quiere dar. Entonces. Mira. Así. Sin necesidad. De apuntarle. Estas mierdas empiezan a saltar cuando ya no tienen. Eh. Así que ya no están llenas. Empiezan a saltar. A dar unos saltos bastante interesantes. Esto se me hace bastante raro. Es un puto bicho. Con el culo. Prendido. ¿No? Muy raro. Muy raro. Porque solamente aparece en estas zonas. Pero véanlo. Como tienen aquí clavado a este señor. Con todas las estacas aquí. Pero se me hace bastante. Bastante interesante pues. O sea. Este tipo de luz. Vaya. Pero bueno. Acá del otro lado. Vamos a tener más gente. Más enemigos. Cuidado. Que se nos va a levantar uno. Ahí está. Míralo. Tenemos. La túnica del santo. Tiene mucho que ver. Por qué esté aquí. Ya les digo. Que es bastante. Bastante interesante. El por qué la ponen aquí. De hecho. O sea. Es como no sea un tipo parodia. Por así decir. Atuendo blanco. Que portan los santos. De mayor rango. Durante los peregrinajes. De proselitismo. Y salvación. Sus múltiples capas. Proporcionan una resistencia sorprendente. Ok. Y de hecho. Sí protege. Bastante mejor. Que la que yo tengo. Pero sí se brinca un huevo. En cuanto al peso. Eso sí. No protege tanto. Como el veneno. Y la plaga. Que ojalá. O debería de estar mucho mejor en eso. Pero bueno. El punto es que. Estas ropas están aquí. Por una cuestión de lore también. Y es que. Como les digo. Ya nos hablaban de esta señora. Que sintió pena por esta gente. Y pues bueno. Ellos. Como les decía. Eran una parte de clérigos. Que venían en pos. De un tipo. De peregrinación. Como venir aquí. A reivindicar a estos seres. Que están en la mierda. Literalmente. Fragmento de piedra medular. Bien. Esta tipa. Como les decía. Este es el NPC. Que vamos a tener en cuenta. Va a ser bastante importante. Oye tú. Dígame. Mi pobre hijo tiene hambre. Bueno. Vamos a ver. Que tienes hija de puta. Uf. O sea. Vean lo que vende. Vean lo que. O sea. Vende cosas buenas. Pero Dios mío. Mi hija. Te clavas aquí un huevo. Está súper carísimo esto. La hierba esta de luna menguante. Creo que la conseguimos a 400. Esta tipa la vende a mil. Bueno. Vende ermitas. Eso sí. Flechas putrefactas. Que van bastante. Bastante. Muy bien. También vende un tipo de arma. Bastante buena. La cota de malla. Y poquito más. Poquito menos. De hecho. Esta armadura. Si ustedes recuerdan. O si jugaron Dark Souls 1. Es la armadura de los clérigos. Básicamente del Dark Souls 1. Y bueno. Les digo. Igual. Un poquito más. Un poquito menos. De referencias. Ya saben. Tenemos aquí el pico de guerra. O martillo de guerra. La labarda. Y otro talismián de 10. Alguien viene subiendo. ¿No? Solo me haces perder mi tiempo. Cállate vieja. Esa bruja te envió para atormentarme. Dice. Bueno. Seguimos hablando de esta tipa. ¿No? De esta señora. Sí. Le vamos a comprar algo. Bueno. Es que este me gustaría. La resina de pino negra. Potentes. Uy. Pero cuesta un huevo. Señora. Hágame un descuento. Viene porque está en la mierda todo. Y bueno. Si se dan cuenta. Más talismanes de Dios. De hecho. Cuando empezamos. Nos dieron uno. Y ahorita aquí podemos comprar más. O sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El container. La verdad. Sí quiero comprarle algo. Pero no sé qué. Bueno. Voy a comprarle. Lo que pueda de esto. Tres. Porque les digo. Vamos a utilizar. Vamos a terminar. Utilizando bastante esto. Y ojito. Con estas putísimas ratas. Estas ratas. Si quieren. Hasta pueden matarlas con el arco. Porque. Estas. Cada vez que nos. Peguen. O nos muerdan. Como quieran verlo. Nos van a intentar. Enfermar. Uy. Joder. 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 Lo malo es que no hay una puta barra. Como en Dark Souls. ¿No? Donde puedes ver que. Ay no. Ya te estás. Te están metiendo tóxico. O algo así. Estas tipas meten plaga. Así que hay que tenerle cuidado. Pero ojito. Que dropean fragmentos de archipiedra. ¿Qué es esto? ¿Qué me está contando? Y ahora una creciente. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues un poquito más. Un poquito menos. Tenemos camino por la izquierda. Este es el camino por el que debemos de continuar. Pero ya están viendo tremendo. Tremendo. Señorón. Que está ahí. Así que ahorita lo vamos a molestar. Y otro camino que está por aquí. Este camino es el camino. Como les decía. El opcional. Porque este camino. Directamente nos dejamos caer por aquí. Este es el camino que les decía. Que está una tablita. Y nos dejamos caer. Bueno. Pues es por aquí. Directamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay un lagarto de cristal. Como están viendo aquí. Casi siempre se me va el puto lagarto de cristal. Este tipo no sé si le puedo dar en la puta cara. Matarlo de una buena vez. Porque. Siempre se me va el puto lagarto de cristal. Porque aquí en esta zona. Hay un huevo de gente. Mira. Pero no se despiertan los cabrones. O sea. No les puedes dar hasta que te estén viendo. También está un tipo este. A la mierda. O sea. Les recomiendo hacer esto que estoy haciendo. Porque. Cuando vengamos por este lagarto de cristal. Aquí toda la peña se nos va a ir. Este lagarto de cristal va a correr para donde está ese grano de veneno. Y va a ser una fiesta la verdad. Va a ser toda una cosa maravillosa. Así que bueno. Vamos a regresar hacia esta parte. Joder. Sube. No tiene pierde. Es bastante sencillo. Pero voy a dejar que lo vean todo. Simplemente es continuar por el puente. Y subir todo. Joder. Me estoy mareando. Ok. Es por aquí. ¿Sí? Está esta tablilla. Y hay objetos abajo. Bastante sencillo. Pero. Ya están viendo que. Hay gente que nos va a estar esperando ahí abajo. Así que también eso. Tengan bastante cuidado. Nos vamos a hacer un poco de daño. Así que. Tengan. Muy. 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 A la mano. Eh. Las hierbitas. Ándele culeros. Me dio un puto coconótus. Ese tipo se cayó. Ok. Bien. Piedra de ojos efímeros. Y aquí está nuestro amigardo. Que no me va a arrimar. Prefiero que. Se muera. Desde aquí. Porque no quiero que me estorben cuando vaya por el lagartijo. Señor lagartijo. Muy buenas tardes. Que tienen un huevo de vida. Estos lagartijos perfectamente pudieron ser un maldito boss. Ahí estamos. Trozo de piedra opaca y fragmento de piedra opaca. Muy bien. Los trozos no abundan. Así que. Eh. Son bastante buenos. Obtener. Ay. O de perra. Obtenerlos de. De esta gente. De los lagartijos. Y saber cuáles son los lagartijos que tienen esos trozos. Afortunadamente. Ya tenemos el trozo de nuestra piedra clara que necesitamos. O piedra brillante. No sé cómo les llamen. Eh. Así que no tenemos que preocuparnos de eso. Mazo sagrado más uno. Cuidado. Cuidado. Y esto sería lo último. Alma de guerrero ilustre. Bastante bien. Y listo. Abrimos el atajo. Vamos ahí. Ok. Bueno. Que se oye. Es que Dios mío. De repente se escuchan cosas que no tienen ni caso. Bien. Pues este tipo va a ser bastante. Bastante interesante. Joder. Buenas noches. Buenas noches. Que se escuchan tantas cosas aquí. Que pedo. Bueno. Allá arriba hay gente. Eso sí. Pero no podemos llegar ahí. Eh. Por el hecho de que es un evento de tendencia. Cuando tengamos evento de tendencia blanco. Va a descender una escalera por aquí. Y vamos a acceder hacia estas partes de arriba. Y de hecho. Es bastante buenardo. Eh. Bastante buenardo lo que hay allá arriba. Así que no se coman las. Eh. El cerebro. ¿No? Las neuronas. Pensando cómo subir hacia allá arriba. Que ya lo haremos. En algún puto momento mejor. Concentrémonos. En este putísimo enemigo. Que de hecho. Joder. Aquí va a haber gente. ¿Verdad? La he cagado. La he cagado. Es decir. De hecho. Pueden matarlo ahí adentro. Pero no. No. No pueden. No pueden. Vean la cantidad de gente que salió. Tres. Mindungis. Aparte de este. A ver. Así te hablo. Así te lo digo. Que necesito. De tu. Culito. Bien. Bien. Bueno. Pues acostumbrados. Porque. Este tipo. Nos vamos a pelear. Bastante con él. En la zona siguiente. Sobre todo. Joder. Joder. Hasta luego. Hasta luego. Lucero del alba. ¿Qué? 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 Este tipo puede dropear el lucero del alba? Les juraría que ese drop es súper extraño. O sea. ¿Qué meta con mal? Hay de nuevo estos tipos. Un putísimo lucero del alba. La lanzatruco ahí. 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 Y este. Se cayó. Se cayó. Es que ahí arriba hay gente. Pero les digo. No vamos a poder llegar. Nada más eso. Tengan eso en cuenta. Tengan eso muy en cuenta. Pero bueno. El punto es que debemos de avanzar. Ya estamos por llegar al final. Estúpido. No me la haces. ¿Y este se va a levantar? ¿O qué? ¿Estás a levantar, tonto? Bueno. Ya saben. Más flechas. Si quieren, dispárenles primero a todos. Y luego ya se encargan de ellos. O sea. Primero quítenle la mierda. Y luego ya. Ahí estamos. Perfecto, ¿no? Bastante bien. Bastante bien. La verdad. Y bueno. Esto que estoy haciendo. Lo hago simplemente por mi seguridad. Pero si morimos con el jefe. La verdad es que toda la seguridad esta que estamos haciendo. Me la pasaría por el culo. Porque voy a querer pasar por aquí lo más rápido posible. La verdad. La verdad de Dios que se los digo. Vamos. Allá atrás hay otro gigante. Otro de los malditos enormes. Con el escudo bien puesto para estos putos. Y luego ya. Meterle. Vamos a ver este señor. ¿Cómo me diste? Bueno, pero me dio. Joder, me caí. Joder, me caí. No me quería caer, ¿eh? Porque es una pena pelearse con este tipo allá abajo. ¿Te atrabaste? ¿Cómo me diste? ¿Cómo me diste? Si yo lo esquivé hace cuatro años. Hasta luego, tonto. Uf. ¿Cómo quisiera que tuviera ataque de caída, eh? Maldito. Demon's Souls. Pues nada. Esquivar a los lados, ¿eh? Esquivar a los lados. Si es que vamos hacia atrás, el maldito hitbox nos va a dar. O sea, es así. Segurísimo. Segur fuckingísimo. Y bueno, pues ya estamos, digamos, en el final, ¿eh? Me estoy deteniendo un poco por aquí. Porque, como les digo, hay mucha cosa por caminar arriba, pero les digo, en algún momento lo haremos. Y bueno, ya están viendo más babosas, ¿no? Ya saben que a From Software le maman, le recontra mega maman las babosas, mira. Ya saben, en Demon's Souls, en, ¿qué más? En Dark Souls 3, en Bloodborne, en Sekiro, en todas se han apedrecido babosas. Dios mío, ¿qué tienen con las putas babosas? Eso me preocupa un poco, ¿eh? Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellos son los que hacen estos juegos. En fin, listo. Tenemos que entrar aquí. Es básicamente una zona bastante cortita, pero, bueno, así es. O sea, sería una mierda que sea una zona súper larga, como la de la siguiente archipiedra. O sea, la que viene de la zona 2 de esta archipiedra. Dios mío, vamos a cagar, literal. Bien, aquí nos vamos a poner la resina de pino. O me pongo esta. Bueno, me voy a poner la resina de pino negra, que supongo que hace un poquito más de daño. Así que esa es la que vamos a utilizar. Este boss cuenta con la peculiaridad de que puede curarse. Sí, así directamente. Llega un momento en el que puede curarse. Así que es bastante recomendable estarle metiendo, metiendo, metiendo. Otra cosa. Venimos con muy poca armadura y con, bueno, venimos con bastante nivel. Nivel 33 va bastante bien. Pero es mucho mejor poder hacerle el daño máximo, el daño masivo que podamos antes de que nos empiece a hacer bastante daño a nosotros. Tiene un huevo de ataques que nos ralentiza. Literal, cada ataque nos va a ralentizar. Y también, literal, cada ataque nos va a intentar tumbar. O sea, va a tener un huevo de ataques estuneantes que nos tumban. Que todo eso. Y es una mierda. Es una mierda esta pelea. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Qué es literal? Vamos a estarnos peleando en la mierda. Eso es lo peor. La sanguijuela de la cajana. Bueno, pues el primer reto es descender. Nos va a estar arrojando mierda. Literal. Así que tenemos que correrlo bastante rápido. Eso puede ser bastante difícil, aunque no lo parezca. Pero lo bueno es que hay cosas como estas que nos pueden cubrir un poco de sus ataques. Pero lo que yo les recomiendo es correr. Correr. No se detengan en ninguna zona. Simplemente correr hasta que estén abajo. ¿Sí? Hasta que estén en la parte de abajo. Como por ejemplo aquí. Listo. Me pongo mi fueguito. Y empieza la masacre. Cuidado. Estos ataques es lo mierdil. Y es que si te pones abajo, porque ni siquiera te toca ni nada. El estar simplemente abajo. Tocar el piso. Ya te está ralentizando un poquito. Bueno. ¿Qué es lo que me refiero? ¿Qué es lo que fucking me refiero? Pero ya está. Vamos a ir un poquito para atrás. Cuidado. No sé qué va a ser el estúpido. Ah, se me acabó. Ah, se está curando el higo cara. Se me acabó el fuego. ¿Ven qué poco daño? ¿Qué diferencia? De el fuego con... O sea, de fuego y sin fuego. O sea, literal no le hago nada si no tengo fuego. Joder. Hay que curarse. Hay que curarse de manera instantánea. Porque me están bajando vida las putas sanguijuelas. Dios mío. Levantate, hijo. Cúrate. Cúrate, che. Otra vez. Joder. Las sanguijuelas nos están quitando vida. Así que... Muerte ya de una puta vez. Putísimo vos. Putísimo vos, ¿eh? O sea, es una mierda. Literal. O sea, yo creo que este capítulo es el capítulo que más he dicho literal en toda la puta vida. Y saben que es de lo que me acabo de dar todavía más cuenta que la pude haber cagado de una forma magistral. Porque no me suicidé. O sea, no estamos en forma alma. Esta chipiedra la hicimos toda en estado vivo. Y lo bueno es que no morimos. Si hubiera muerto, Dios mío, lo hubiera cagado de una forma bastante monumental. Pero bueno. Así que ahí está. Este boss es muchísimo, muy fácil con la resina de pino. Ya les digo que la resina de pino negra le hace un huevo de daño, como ya vieron. Y bueno, si van un poquito mejor y no están aquí explicando tanta cosa como yo, pues puede resultarle mucho más fácil, ¿eh? La verdad, es un boss muy sencillo. La verdad, a mí nunca se me ha complicado, pero hay veces en las que uno se está ahí... Pues se confía, ¿no? Se confía de que es sencillo el boss y tal. Y pues es cuando vale un poco de mierda, ¿no? Es cuando llega a pasar toda esta situación. En fin. En fin. Bueno. Pues nada. Ahí ha quedado el sangrijo del inn. Y tenemos aquí el arma demoníaca retorcida. Y ya por último vamos a ir a dar un ligero vistazo a lo que se nos avecina en la siguiente vuelta, ¿no? Que va a ser una cosa maravillosa. Esto va a ser una cosa increíble. Ya les digo. Pero aunque no lo parezca, me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. Es de las zonas de veneno de todos los souls que más me encanta. Esto de aquí. Vean putísimamente todo esto. Literal. Un reino para la mierda. Y todo eso es lo que vamos a recorrer. Así que preparados. Pero bueno. Vámonos de aquí. Pues aquí estamos ya. En el nexo. Al fin. Este ha sido un capítulo cortito. Bueno, una archipiedra cortita, la verdad. Y de hecho por eso es la que la he querido grabar lo más rápido posible. Vamos a utilizar este capítulo para explicar ciertas marditas que nos quedan por ahí pendientes. Bueno, por ejemplo, como el lecho de las piedras. Si se están dando cuenta, normalmente cada archipiedra va a tener dos tipos de piedras que van a ser bastante reminiscentes. O sea, que solamente vamos a poder encontrarlas ahí. Por ejemplo, en el caso de la archipiedra a la que vamos a ir en el siguiente capítulo, la del rey cavador, aquí vamos a encontrar las piedras estas que les digo, las cristalinas, aunque también las piedras duras o filosas. Aunque, y ya me parece que en la de enfrente vamos a encontrar las de cuchilla y las de... las filosas, me parece. O sea, es que es una cosa así. En la de Latria vamos a encontrar las mercurial y las de Dark Moon, algo así, las que son de magia un poquito extrañas. O sea, ya cada vez nos estamos dando cuenta de que cada vez que si queremos hacernos un tipo de arma, obviamente tenemos que visitar esa archipiedra completa y enteramente hasta terminarla. Y es lo más seguro que por ahí vamos a encontrar tanto el material que vamos a necesitar para mejorar completamente nuestra arma, ya sea la que vamos a llevar, la mercurial, si queremos algo que haga veneno, como tal. Como aquí, en la piedra esta, nos dieron piedras de... de vampíricas, una cosa así, que básicamente lo que hace, obviamente, es producir hemorragias, ¿no? dar más efectos de hemorragia. Entonces, son cosas que vienen aquí, aunque también están, por ejemplo, la piedra opaca o la piedra medular, que esta también es bastante interesante. Pero bueno, el punto es que en esta archipiedra, en esta la que básicamente acabamos de visitar, todavía queda bastante, bastantes cositas por resolver y que ya les digo que la archipiedra 2, o sea, el segundo nivel de aquí, es bastante, bastante, bastante largo, pero porque tiene una explicación. Bueno, y bueno, pues poquito más, poquito menos, como vieron, este boss no nos dio tantas almas, como si no nos dio, por ejemplo, el adjudicador o tal, o otros jefes. Eso es porque este jefe se considera que es bastante fácil. Es así, simple y sencillo. Y bueno, vamos a terminar este capítulo. Yo sé que está quedando bastante cortito, pero vamos a terminar el capítulo hablando con nuestro amigo Begetín, que yo creo que tiene algo interesante que contarnos. Vaya, encontraste verdad. Sigue así y pronto te convertirás en un monstruo. No te das cuenta de que caíste en su trampa. Bastante, bastante importante eso, ¿eh? Begetín sabe, Begetín conoce cosas. Pero bueno, eso a nosotros no nos queda más que decir. Que este capítulo ha sido corto, sí, obviamente, pero ha estado lleno, ¿eh? De cositas. El set del sabio, del santo este, ¿verdad? Un poquito pesadito, pero en el siguiente capítulo vamos a ver quién lo porta, porque vamos a conocer un señor, un NPC, que porta este traje y de hecho lo vamos a rescatar y lo vamos a traer a el Nexus. Así que, bastante interesante, ¿no? Uy, cuidado, cuidado con los pezones. Pero bueno, ya estaría. De hecho, voy a suicidarlo de una buena vez, o sea, porque no quiero estar aquí haciéndolo lo mismo que en este capítulo. O sea, el siguiente capítulo es más probable que muera, así que, bastante, bastante vamos a necesitar estar en estado alma. No queremos arruinar eso de las tendencias, ¿eh? La verdad es una mierda arruinarlo. Y pues ya estaría, ¿verdad? Este capítulo ha dado fin, como tal. No tenemos mucho más que explicar. En el siguiente episodio vamos a visitar La Piedra del Rey Cavador y nos vamos a dirigir al segundo piso, por así decirlo, segundo nivel. Y vamos a encontrar muchas cosas, así que el siguiente capítulo va a estar bastante, bastante cargado, va a ser muy largo a comparación con este. Y pues, espero que lo podamos disfrutar lo más pronto posible. Así que, bueno, muchísimas gracias por llegar al final de este capítulo de Demon's Souls. Yo soy Alúmina y como siempre, hasta la próxima. ¡Adiós! 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 Gracias.